acá estamos saliendo otro día, está muy lindo hoy, un poco de viento nomás son las 9.54 de la mañana hora del centro, una hora más temprano que en Maryland así que empezamos más temprano al día, pero bueno, anoche me di cuenta que me están cobrando un cargo de mantenimiento en una cuenta de banco y se supone que la cuenta era gratis, así que acá me estoy yendo al banco, queda uno acá cerca voy al banco a ver cómo hacemos con eso y si es que hay que cambiar la cuenta y después arrancamos camino, ahí puse una ruta de varias horas hoy, pero bueno, ya saben si no tengo ganas, no sigo así, cuando me canso, ahí se acaba el día y más o menos como a las 5 de la tarde me gusta terminar, así que vamos a terminar donde sea que esté a esa hora hay trabajo para hacer hoy, así que hay que volver a la oficina, volver a la oficina uno viaja, pero el trabajo continúa, así que vamos hay un viento bastante importante en diagonal de frente a la izquierda mía de vez en cuando tiene unas tiras, unas levantadas hay que tener cuidado porque te empuja bien fuerte hacia la derecha un par de veces ya casi me ha me ha hecho tirar hacia el borde de la calle, así que hay que estar con cuidado pero lo peor son los camiones cuando vienen de frente la ruta, toda la ruta tienen, tienen camiones y bueno, cuando vienen esos bichos de frente en una ruta como esta tan chiquita el aire que mueven es muy fuerte y hay que tener cuidado porque también te puede tirar la mierda la moco que se da revanca así que bueno, por eso no me estoy preocupando pero cuando vienen esos camionazos me agarro con la duda, me voy a volar a mí muy bonito esto, muy típico del área agrícola, campos que están a esta altura ya cosechados y probablemente sembrados nuevamente para sacar alguna, poner algún cover crop, una algún tipo de pasto para proteger la tierra en general para el invierno la mayoría de las veces eso se se levanta después acá no le hacen, no lo meten adentro de la tierra, eso lo cual me llama la atención porque porque sería útil para la tierra, ¿no? pero bueno así es como es, si hacen rotación de cultivo pero el pasto del invierno no no lo introducen a la tierra o sea no la verdad no sé qué es lo que ponen que que lo cosechan de alguna manera así que por si recién se unen a mi viaje este es el cuarto día de camino me dirijo a Arkansas desde Kentucky en dirección suroeste estamos por cruzar into Ohio o Ohio River something like that dice great river dice great river dice el gps y recibió un cartelito que decía Ohio River pero acá vamos, un puente enorme está bajo el nivel del agua también se ve bajísimo grandote el camión lo recorreo así es villzechse illinois 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 ahí es donde hemos llegado a Illinois porque pensé yo que íbamos a venir a vamos a meter acá antes que se había y a seguir por el Scenic Scenic Byway le llaman, quiere decir oh, look at that, Mississippi River con razón se lo veía grande al loco esto parece ser arroz o algo así que raro arroz parece allá abajo parecen como piletas estoy seguro pero bueno acá vamos uh, arriba del Mississippi ay, 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 ay que alto que estamos a Córdoba voy a volcar a loco mira ese río y está tan bajo falta cualquier cantidad de agua acá uh wow y ahora estamos en Missouri ahora entramos una puntita de Illinois bueno bueno anotamos la lista en Illinois jajaja choro y ahora estamos en Missouri este era el que yo esperaba que vamos a entrar Missouri las letras son MO grande el estado de Missouri me gusta cuando hay gente paviando enfrente mío poniendo frenos cuando no le hace falta pero bueno acá estamos oficialmente cruzate el río estás en Missouri gracias un tramo no alcanza la verdad Missouri lo que le puedo decir largo flat totalmente plano totalmente recto sin nada en el área en la que yo estuve por supuesto porque Missouri tiene otros lugares muy muy bonitos pero el área que yo estuve no daba ni para dos peras lleno de plantaciones de algodón eso vi un montón un montón de cosecha de algodón la cosechan en unos fardos enormes y bueno venía rápido porque además el viento de costado es peligrosísimo es peligrosísimo y me estaba volviendo loco paré almorzar unos minutos nada especial y y bueno y seguí seguí con la misma planta pensando en cambiar de dirección empezaba a moverme hacia el sur porque para cambiar la dirección del viento pero bueno me quedan nada más que 25 minutos hasta hasta donde realmente empezaba a ir hacia el sur así que decidí seguir por donde venía hacerla más fácil y bueno y acá vamos misma ruta no cambió en la ruta solamente que hizo como una L se hizo más chiquita y apuntó para el sur y ahí vamos tengo que tengo que tengo que volver a poner GPS porque la verdad que no sé hacia dónde estoy yendo pero si sigo para el sur adivinen qué voy a llegar a la frontera con México así que de alguna manera va a ser no tengo que ver no tengo que ver porque estaba me quedé el GPS si vos le erras hubo una parada te quiere hacer volver a esa parada no entiende que vos ya seguiste de largo entonces bueno lo saqué porque me estaba doliéndolo con la cabeza y ahora tengo que parar en algún momento y volver a ponerlo para saber a dónde voy eh o al menos fijarme en qué rutas tengo que seguir recién paré en la estación de servicio justo antes de entrar alcanza y lo único que tenían era nafta de bajo octano y por ahora mientras que pueda me voy a mantener con la nafta de noventa y tres por lo menos noventa y tres creo que la más alta de todo este por qué la moto siempre va a andar mejor con mejor nafta así que bueno la verdad que bastante abandono vi en Missouri muchísimas propiedades abandonadas muchas estaciones de servicio abandonadas en esta ruta raro porque se ve tráfico se ve mucho tráfico pero bueno muchísimo de eso imagino que la gente que pasa por acá no para mucho bueno pero mal que pare porque había que doblar este así que voy voy de nuevo es la misma ruta en realidad pero doblaba este me voy yendo hacia un lugar que se llama pocahontas como el de la de la película eh es de paso nomás porque el destino es un poco más allá en Arkansas pero bueno hacia allá voy muchísimo tráfico en esta ruta camiones camiones y camiones y camiones muchísimo así que hay que andar con cuidado no se andan pasando entre ellos así que eso es bueno pero pero hay muchos supuesto mucho más interesante ahora mucho más pintoresco hay curvas subida bajada ya no hay tanto no hay campo grande entonces no hay cultivos enormes sino que hay más pastura y vacas no hay como si ven ahí mucho más de eso ahora lo cual a mí me gusta un poco más en realidad son como farm como hay más caro como granjas más chicas pareciera pero lo que si no hay esa gran masa de cultivo de lo mismo por kilómetros y kilómetros eso seguro muy interesante y bueno la ruta hay que está prestando un poco más atención ahora porque va para arriba para abajo para los dos lados este se distrae y te va de la ruta entonces se hace un poco más interesante el viaje en sí mismo sigue habiendo bastante camiones pero en esta ruta no tanto como en la otra acabamos de subir una montaña con un montón de curvas vamos para arriba para arriba y ahora me imagino que tiene que empezar a bajar se me ocurrió que si estuvo muy bueno subir tiene que estar igual de bueno bajar ahora tengo ya el sol de frente tengo ya el sol de frente se está bajando rápidamente se está acabando el día pero según el reloj son las 4.45 todavía así que le dije bueno vamos a seguir dándole pata a ver si llegamos de destino estamos en Heber Springs llegué acá porque se me pasó mi mi salida y no podía encontrar no podía encontrar como volverme así que seguir de largo y y bueno vamos a ver que hay es hay un lago porque hay una represa es obviamente un tour el lugar que puede ser turístico así que 6.900 personas que hay un quality in suites o sea que parece que tenemos donde quedarnos al menos así que no hay nada más vamos a una vuelta hay karaoke hoy vamos cuando el viernes será aromático por el center y esto en el canal y y y sí y es y y en el que parada yo es donde estoy Acá hay otro hotelcito Las playas de innovación Está llena gente esto ¿Qué se decía? Resort Vamos a buscar dónde parar acá Y así llegué a mi destino en Arkansas Heber Spring Un lugar no muy grande Con una actividad turística importante Había viajado mucho los últimos días Así que necesitaba descansar Por lo que reservé una habitación En un bed and breakfast En las afueras de la ciudad Donde pasar un par de días tranquilo Para reponerme Esta era la mitad del camino hasta la frontera Y mi ansiedad por llegar a México Iba en aumento Los espero la semana que viene Como siempre, gracias por estar conmigo Siempre es mejor el camino en buena compañía